Amor a primera vista Amor a primera vista Amor a primera vista Eres perverso y malvado Eres malvado y perverso Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Perdón Palabras bonitas dices Querer medio ojo por fuera Demonio por dentro Palabras bonitas dices Querer medio ojo por fuera Demonio por dentro Si quieres venir conmigo Báñate con agua de ruta Para que saques todo lo malo Lo malo que hiciste con ella Si quieres venir conmigo Báñate con agua de ruta Para que saques todo lo malo Lo malo que hiciste con ella Siempre Cantando con la mano en el corazón Nuestra chica Aries Más romántica que nunca Para nuestros hermanos De huacho Barranca Paramonga Ajá Llegamos a Chimpote ¿Dónde están mis hermanos Ancachinos Una bulla? Guaraz Carguaz Caraz Yungay Hombras y mujeres Aplaudimos estas canciones Nuestra chica Aria Sigue conquistando corazones En todo el Perú